Bueno y ahora vamos a peinar a Sofía, que no hace falta que le hiciemos el pelo porque ya lo tengo ondulado y largo Vale, pues empezamos peinando en el pelo Y le hacemos la rella en medio ¡Suscríbete al canal! Y ahora es coger el mechón delante y hacerle la treza, como ahí es igual ¡Suscríbete al canal! Y ya se lo tiras para adelante ¡Gracias! 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 Este es el doble peinado de hoy, el de Sofía que es ondulado natural Y el de Iris que es ondulado artificial Bueno y espero que os haya gustado este peinado Y nada, si queréis pues os lo aplicáis a vosotras ¡Adiós!